No, no era exacto. La gente no era existente porque había grandes jugadores, muchos jugadores que habían estado produciendo, algunos que estamos ha ido más. Así que estoy muy contento porque no solamente en el torneo, sino que demostré que después puedo estar nuevamente en el mejor nivel. Como estrategia le ganaste la potencia que tenía él del modo de potencia de constantemente atacarnos, pero hubiéraste invalidado sin evolución. Sí, creo que los fundos de Aventar serán los primeros para cada punto. Yo fue muy profundo y eso fue lo que se dio la iniciativa para mí y creo que fue lo que marcó la diferencia también en los momentos importantes cuando uno está por cerrar un torneo, no me pongo más nervioso de lo normal y creo que me mantuve muy calmo en esos momentos y por suerte se dio todo a mi favor. ¿Cuál te pegaste en un momento justo? Sí, sí, fue un momento muy importante, pero como decía, yo estaba tranquilo porque estaba bajando un gran nivel, estaba bajando profundo, me sentía bien físicamente, o sea, si tenía que correr, tenía que correr, iba a correr y creo que saqué muy bien y eso fue lo que me dio un poco de tranquilidad a lo largo de estos dos días. ¿Estás cerrando el año como pensabas? Es decir, sumando puntos, viendo ahora que quedas al punto nada más. ¿Qué balanza estás haciendo? Sí, creo que es un buen final de año, hice una acción de final, hace dos semanas, ahora gané estos nuevos, estos tipos de torno que hay, como decía yo, grandes jugadores. Hoy gané un gran jugador que seguramente nuevamente lo vamos a ver dentro del club 100. Es un fin de año muy bueno, ojalá sea rota según la que viene con el defendiente. Y para las vacaciones contento porque sé que vi el máximo. La idea es salir bien de zafar un poco de chancha. Sí, sí. Por ver a los inmuebles también. Sí, ojalá, esa sería ideal, pero si no, bueno, voy a seguir sumando puntos, voy a seguir sumando a Miguel, y sé que en algún momento voy a estar. ¿Cuándo viste el cuadro, pensaste a mirar a los que te tocaban? Dos finalistas de Río de Canello, no sé, los que te tocaban, un burro. ¿Cuándo viste? No, no miro el cuadro nunca. No sé, nunca sé lo de que jueguen así Interdome. Yo sabía que había un montón de jugadores muy buenos, en los que día a día, acá todos los días, pero no sabía con quién iba a jugar, y a medida que me iban telando, sabía que era un partido durísimo, por eso estoy más contento que haber ganado el torneo, sino que también estoy muy contento por haber ganado de este tipo de jugadores. Bueno, muchas gracias.